Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un vídeo maravillosísimo, un vídeo que me encanta Playstation, os acordáis del vídeo que hice de que Playstation sacaba 32 juegos de su Playstation Plus y luego sacaba 4 juegos más como era la trilogía de Batman Pues os acordáis que quitaron el Mario de Spiderman para Playstation Plus, aquí tenéis la respuesta Playstation te obligará a pasar por caja si quieres actualizar tu Mario de Spiderman de Playstation 4 a la versión de Play, a la versión remaster de Playstation 5 Además, los que hayan reclamado cualquier edición del juego vía Playstation Plus no podrán optar a esta oferta Que tú ya tienes, si tú has conseguido tu Spiderman de Playstation 4 a través de Playstation Plus no puedes actualizarlo Es lo que yo entiendo, que maravilloso, que Playstation es tan patética, es tan lamentable y que haya gente que siga siendo fiel es maravilloso eso Es que es maravillosamente lamentable, vale Es maravillosamente lamentable Como el caso de un amigo mío, un amigo mío, hace mucho año que va a ser fiel a Playstation a pesar de todas las mierdas que haga De acuerdo Vale, que aquí dice, aquí dice, aquí pone, no estoy diciendo ni el nombre ni enseñando su cara Dice, prefiero la comodidad o la calidad Prefiero la comodidad que la calidad Prefiero Playstation a ser fiel que ganar trofeos para mi perfil Y lo único que yo le he dicho era Que yo sigo esperando la oferta del DSPRM para comprármelo En ordenador estuvo de oferta, de lanzamiento en sus días Y te daban el, bueno, te daban el 2 con la compra del primero, vale Dice, va, si, pero si ya tengo en Playstation 3 en digital y en estilos 2 primero desde hace tiempo Entonces no se para que quieres comprártelo Porque el remake no me lo he pasado Y dos amigos míos me han contado que supera el primero y una mazo Pues, 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 píatelo para PC Juega a la 8K 120 FPS por segundo Con una tasa de hercios de 180 La crítica dice que es super fiel a lo original Que supera a lo original Va a precio Ojo, eh Y luego Bueno, luego aquí Escena Placed No, tío, es que no lo... Uno de uno Uno de uno Fiel ¿Por qué no...? ¿Por qué, tío? Ah Muy bien Ah, sí, esto fue, sí, sí, sí Aquí era... Que estábamos hablando, ¿vale? También me quiero pillar ese en 4 de la 3D virtual que solo está para ordenador Bueno, ese es el único que me gustaría pasarme Dice él Modo mercenario Podemos jugar de diferentes maneras Todos junto a todos Solitario Por pareja Esto es en ordenador, ¿vale? En Resident 5 En Resident 5 En Resident 5 Puedes meter un mod en el que Puedes jugar al mercenario Hasta 4 personas Vale... Y nada, ¿vale? Vale... Y yo aquí le digo Suma todo el dinero que te has gastado en PlayStation Plus En los juegos de Play Esta vez que va a salir San Boy Returnan para PC Dice el octubre llega un Charter 4 Llega 2 periodos Juntos en un paquete en otoño Llega el Spiderman negro Firmas, no sé En otoño Bueno... Llega el Spiderman No me sé de las sofás para uno Remain Madre... Y dice Anika Que te pones muy pesado Sé por dónde vas Yo nunca me pasaré a Nintendo Aunque la... Aunque... Aunque play la cague Soy fiel a Sony Es decir Aquí ya tenemos un claro ejemplo De cómo son los fanboys de PlayStation Vale... Osea... Los fanboys de PlayStation saben que aunque la cague Van a ser fiel a PlayStation Y esto es un mensaje De... 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 De qué día es... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Eso... Vale... Creo que era por aquí Es a las 2 de la tarde Sucedemos un poquito Estos son las 2 Vale, 1 de la tarde 12 12.35 12.35 A ver, lo pongo aquí al lado A ver si Tampoco me importa mucho Son mensajes Del año pasado Ya os voy avisando Mensajes del 23 de septiembre de 2022 23 de septiembre de 2022 Y aquí está lo que habéis leído Vale 12 Que no sé si es Vale, es que no sé yo si 12 Vale, espérate ¿Dónde está el residente? De espirima Vale 14, ¿no? Vale, 14 13 12 Con 12 12 12 12, 12, 12 12, 12 Es que me parece maravilloso Que aunque digan que la Play la cague Van a seguir siendo fieles Es que no me entra en la cabeza Cuando Nintendo la cago con la Wii U Es que no me entra en la cabeza No, espérate 23 23 Que me he ido demasiado Vale, esto ya va 10 10 Entonces es el 15 Tío Es que no me entra A ver, ¿qué firma es esto, no? 12 12 12 12 12 12 Madre mía, así que hablamos ese día, ¿no? 10, 40 Es que son 10 horas, tío Pero 12 Sí, vale Aquí está, ¿vale? 23 Vale, 23 ¿Vale? Y tú bajas, 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 bajas Bajas Estos son todos los Resident Evil Que hay Que están para PC, ¿vale? Hechos por fan ¿Vale? Aunque este y este se repita Estos dos eran el mismo Junto con este Me dijo que le pasara Todos los Todos los juegos De Resident Evil para PC, ¿vale? Tenemos aquí Son las 12 ¿Vale? Tenemos aquí Titi Aquí me pide que le pase más Encuentro Bueno, encuentro más mods Y esto Esto es El Resident Evil 3 Reda virtual Para Para ordenador Porque Resident Evil 3 No se puede jugar en reda virtual En Playstation Porque no está disponible, ¿vale? Aunque Aunque Yo no Yo no quiero que se pase a Nintendo Yo quiero que se pase a ordenador, tío Aunque Aunque Playstation la cague Soy fiel a Sony Y la prefiero A ver Esto no es para que te pases a Nintendo Esto es para que hagas el combo de ordenador El ordenador Tienes el Game Pass ¿Vale? Tienes tus juegos de Playstation ¿Vale? Como hemos visto El Horizon Zero Dawn Days Gone God of War Marvel Spiderman Speedo Minimerales Un Charter 4 Un Charter Leo de Perdido Returnal Sackboy De las Sofas 1 ¿Vale? Va a salir Ratchet & Clank Saldrá God of War Ragnarok Va a salir Horizon Forbidden West Para PC Gran Turismo 7 ¿Vale? Vale En fin Habéis visto Como son los fanboys De Playstation ¿Vale? Aunque la Playstation la cague Y todo eso Ahora entendemos Por qué Tragan con todo Tragan con los juegos De 80€ Tragan con las políticas Estas Que te sacan un juego De Playstation Plus Y luego te lo venden Por tercera vez Porque Porque la Playstation 5 Es como es Sabemos que la Playstation 5 Es una basura en componentes Es una mierda en componentes La Playstation 5 La Playstation 5 Es lo que yo cago por el culo O sea Lo que yo Cago por el culo Tiene mejor componente Que la Playstation 5 Que cualquier modelo De Playstation 5 Bueno Vamos Playstation sigue sin compartir Sigue sin compartir Nuevos detalles Sobre Sobre Superman 2 ¿Vale? Pero eso no le impide Hacer retoques Alrededor de la experiencia Ya conocí en su precuelo La lanzada en 2018 Si mal no recuerdan Los jugadores de Playstation 5 Solo podían hacer De Spiderman Remastered Una versión mejorada De la aventura del hombre araña Si compraba la edición especial De Spiderman Mille Morales O sea Para jugar Al Spiderman 1 Tenías que comprarte El DLC Del Mille Morales ¿De acuerdo? ¿Por qué digo DLC? Porque Aquí dice Marvel Spiderman 2 Si el Spiderman 2 Es el Mille Morales El que estamos esperando Sería el 3 Ergo No estamos esperando el 2 Ergo No es el 3 No estamos esperando el 3 Estamos esperando el 2 El Mille Morales Es un Spin-off Es un DLC Es un juego Menor No es un juego de triple A No es tan bonito Ni me No es como Spiderman ¿Vale? Para mi Mille Morales Es basura Mille Morales Es basura Es un DLC Y ya lo analizamos En su momento En fin Pero no se me da cuenta Que este título No se vendía por separado En la nueva generación De Playstation Es decir Que querías comprarte un juego Tenías que comprarte el otro Robo No me interesa el Mille Morales Pero me interesa el Spiderman ¿Tengo que comprarme el Mille Morales? Si Esto es una política Abusiva De Playstation Como la que han hecho Con los packs Para engrosar Sus ventas de videojuegos Hemos vendido 6 millones de copia De God of War Trágnalo Pero Di que lo vendías En tus paquetes De Playstation 5 Que ponías La Playstation 5 Junto con El God of War El Horizon Forbidden West Y el Gran Turismo ¿Quieres la Playstation 5? Si ¿Quieres la Playstation 5? No ¿Cuál me interesa? ¿El Resident Evil 4? No Lo siento O te compras la Playstation 5 Con estos 3 juegos O no O no O no O no No te la compras No te la llevas ¿Veis? ¿Veis? O sea Son unas ventas Que nadie quiere ¿Vale? O sea Para mi son unas cuentas Que no cuentan O sea Son ventas que no cuentan ¿Por qué? Porque te la vendían Con Con el paquetes Es como si Nintendo Se vendiera El Pokémon Escalete y Púrpura Con la consola ¿Quieres la Nintendo Switch? Comparte el Escalete y Púrpura ¿No quieres el Escalete y Púrpura? No te puedes llevar a Switch Seguro que si hiciéramos eso Si quitáramos esa venta De esos 6 millones de copias de God of War Ragnarok se habrán vendido 50 copias La gente que lo habrá comprado Unas 50 copias Como mucho Como mucho Exagerando Y sin exagerar Una 10 copias De God of War Ragnarok Tal como anunciaba Hoy Playstation En su blog oficial Spider-Man Remaster Estará disponible Para comprar por separado En Playstation 5 Con una fecha No determinada Este mismo mes de mayo Sin embargo Hay noticias Para Que tenga la versión de 2018 Ya sea que tengas un disco O una copia digital De Play 4 Podrás prestar mano en firma Pagando 10 dólares Los dueños de Marvel's Spider-Man Miles Morales Todavía pueden obtener El Marvel's Spider-Man Remaster Actualizado a Ultimate Edition A través del menú principal De la versión de Play 5 Del Marvel Por si esto fuera poco Es importante destacar Que la oferta No se aplica A todos los que tengan El juego instalado En su consola Playstation Al final de la publicación En letra pequeña Se le dio un aviso Para todos aquellos Que descargaron La aventura de Peter Parker A través del servicio De suscripción De Sony Los miembros De Playstation Plus Que reclamaron Algunas de las ediciones De Marvel's Spider-Man Vía su suscripción No son elegibles Para la actualización Es decir Tengo que volver A comprarme el juego Tengo que O sea Yo me O sea Yo pago la suscripción Yo pago 200 euros Al mes Por la suscripción De Playstation Me está diciendo Que no puede actualizar Mi 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 Spider-Man Por el que pague 200 euros Si 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 Es así Me interesa Que juego me interesa De Playstation Spider-Man La suscripción Cuanto cuesta 200 euros Bueno mira 200 euros Juego online Me descargo El Spider-Man Vale Termina Ya me he descargado El Spider-Man Ya lo tengo Voy a jugar Un par de Voy a jugar este mes Voy a amortizar Los 200 euros Cuando este mes Voy a probar Más juegos Y no Si Se me da 200 euros Y no puedo No puedo Actualizar La La En fin Vale Y lamentable Vale Lamentable Y aquí Vale Y aquí Pues nada Venga Iberoscotation Descorcha el champán Como tú sabes Y llama a tus amigos Del foro Mientras que Xbox Series X Porque la S es digital Pones un juego De la primera Ojo De la primera Xbox Y te lo remasteriza Gratis Te lo sube a 4K gratis Pero eh Que mala es Microsoft Para vosotros Juga Para vosotros Jugadores Vale Cállate No me acuerdo A mi No 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 Vale Vale Da igual La noticia Que sea Vale Espérate Eh Además Los que hayan reclamando Cualquier edición Del día De Playstation Plus No lo podrán Optar Optar Esta oferta Vaya juegos Tiene Es lo que tiene Estar tragando Con políticas De mierda Para vosotros Jugadores Y por eso Lo sacan Del plus Te lo venden De nuevo O sea Lo tienes que comprar Otra vez Tienes que pagar La actualización Integra La versión remaster Y ya podéis Y podéis Dar las gracias Y ya podéis Hasta dar las gracias En los que ya lo tenéis Si no Si no Lo tenéis Del plus De alguna forma Hay que pagar El excesivo marketing Que tiene Playstation Yo me lo he pasado Dos veces Y no lo volveré A tocar Pero me parece Una guarrada Uff que mal Aquí es donde La comunidad Debería unirse Y pedir Que no lo haga Muy mal Ahí Sony Gracias Jin Te lo quitan Del Playstation Plus Te lo ponen Para comprar aparte Aunque ya lo tengas En Playstation 4 A finales de este mes Curiosamente Es cuando se rumoreba Que habrá un choque Jin Es un pedazo De deserto Avaricioso Y lo peor Es que funciona A mi no me van A pillar Desde luego ¿Por dónde empiezo? Represando a listas De palmeros Como han dicho Varios No tiene sentido Me he Ya se entiende Por qué lo han sacado Del plus Tremenda Nintendada ¿Por qué Nintendada? No te viene El artículo De Ninja Blade Tanto ardor Que tenías esta semana Con un juego Desconocido De hace 15 años Que ahora Lo tenías De que se dediquen A un artículo Y luego pasas De él No sé Una Se han currado Una guarrada Que ya se veía Venir Algo cuando Lo sacaron Del plus Una guarrada Yo lo compré A través de Mille Morales Que me dejaron Dentro del juego Me dejaba comprar El primero remasterizado Gran noticia Iberico Station ¿Vale? Claro En la En la turbina 4 Vas a jugarlo Que asco Claro Ahora Claro Como lo que está de moda Es la Playstation 5 Ahora la Playstation 4 Es una turbina ¿Vale? Claro Maravilloso Los fanboys De Como han dicho No entiendo Por qué esta noticia Si suele ser Lo que hace Sonis Que siempre Es más noticia Cuando lo regala Claro Metérsela hasta el fondo A su usuario Lo de siempre Ellos muy contentos Efectivamente Efectivamente Como yo ya he demostrado Como yo ya he demostrado Aquí ¿Vale? Como yo ya he demostrado Aquí Yo nunca me pasaré A Nintendo Aunque Play la cague Soy fiel A Playstation Soy fiel A Sony Y la prefiero ¿Vale? Que te sigan robando ¿Vale? Que te sigan robando ¿Vale? Vosotros Vosotros Seguid comprando ¿Vale? Vosotros Seguid comprando ¿Vale? ¿Qué dice esto? Y yo les diría Que mandes a Sony Al carajo Y no compren nada Así A ver Ah Si igual no compran nada Estos niños Estos Estos Ratas De caña Es verdad Fortnite FIFA Y Call of Duty ¿Verdad? No compren nada Creo que son políticas de mierda Y en las ventas De los juegos de Playstation Se ha visto Reflejado Que no Que no tragáis con todo Que no tragamos con esta media de mierda A Sony De Sony Pero que me venga Cuando Cuando estaba gratis En el Playstation Club Extra Nadie dijo nada Ahora que es a las 10 de brillo Y la gente se queja Lo bueno nunca se destaca Lo sacan del club Para meterlo Para metértelo Por el Por la cara En el Para vendértelo por la cara Es la única manera De que los De que ustedes Los borregos Fanboy de Sony Le compren algo A la fuerza Si no vende un sorete Sony Si no vende un sorete Sony Vamos a apoyar la compañía Vamos Que se Que se Funde Sony Vamos No sacan 10 euros Sacan 10 euros Solo el parche El juego va por separado Efectivamente O sea Tienes que pagar 80 euros Por el juego 80 o 90 euros Por el juego Y luego tienes que pagar 10 euros Por la actualización O sea Se te quedan 90 euros En 100 euros Maravilloso Maravilloso Siempre decirlo De Lola y de pago Cuando habría sido Igual de sencillo Este básicamente dice Que XBO Trajo El online de pago ¿Vale? Y este dice Siempre decirlo De los online de pago Cuando habría sido Igual de sencillo Que cuando Microsoft Intentó meterlo En PC ¿Vale? No pagar Si en Playstation 4 No hubiera pagado Ni Dios El online En Sony Aún sería gratis Y lo de pagar más Por la consola Recordemos que la Playstation Y lo de pagar más Por la consola Recordemos que la Playstation Salió a 600 euros Que podía emular Juegos de Playstation 2 Luego Eso lo quitaron Con un parche Y encima Luego empezaron A meter el juego De Playstation 2 En la store A 10-20 euros Maravilloso Maravilloso Lo de Playstation ¿Ves? Todo eso ¿Ves? Todo eso Que dice Es cierto No me van a defender Políticas que vayan En contra del usuario El invento De pagar por el online No se entiende El inventor que sea XBOX ¿Vale? ¿Quiénes lo pago En sus carnes? Ahora dilo sin llorar Y vete a pagar 10 Ridículo Lo haces tú Que te he visto En varios comentarios Muy nervioso Porque se está criticando Una política de mierda De tu querida Sony Quierete un poco Anda Que ya tienes Que ya tienes pelo En los huevos De espabila Claro Que espabile Este señor Al que le están Replicando Ahora dilo sin llorar Y ve a pagar los 10 euros De más Si te encanta Que Sony Te castigue Jaja Te sube La consola Te sube Los juegos Te sube Los juegos Te sube Los juegos Te vende La Playstation 5 Con dos juegos De mierda Y alguna Contra mierda En paz De 800 euros Te cobra Por ponerle brillo En juego El SSD No era tan Mágico El metal Se carga La consola A lo tonto En los talleres Contentísimos Con Sony Compra y paga Para que los juegos De otros No salgan En otras compañías Llora Si no quieren Comprar El juego El juego De guerra De Call of Duty Y dicen que todos los estudios De ellos son una mierda Comprada con Call of Duty Y que sus exclusivos No venden una mierda Comprada con Call of Duty Y que sus exclusivos No venden una mierda Así que mejor En vez de los likes De pago Tienes que darte cuenta Que Sony Que Sony Los está gozando Hoy en día Pero a ustedes Les encanta ¿Vale? Que sois patéticos Que los usuarios De Playstation Sois patéticos Este que dice Ya habían avisado Que Horizon 4EVS Era el último juego Con la actualización De la utilidad Mala decisión De Sony Cagada Pero si la gente Traga Y lo peor Es que varias compañías Utilizan Y tragarán Los usuarios Si a ellos les encanta Que Sony Les escupa Dentro de la boca Efectivamente Efectivamente A los usuarios De Playstation Les encanta Que les escupan En la cara Que parece Que no habéis aprendido Nada Toma De parte de Sony Jaja Para que celebres Spoiler Si es dorado Pero no es champán ¿Por qué? Porque a los usuarios De Playstation Se les mea encima Me lo descorchas Amígame Me parece Ni siquiera Le había sentido A que exista La remeterecida Ahí si que me pareciera Una estafa Por pagar eso Si la mayoría De remasters De PC Son recopiladores De mod De la comunidad Solo mira El caso De Witcher 3 Que se le escapó Un mod Más 18 Hace un poquito No entiendo Tu punto De remaster En PC Es el mismo De la versión De consola Se supone que Aquí ya No me pienso Meter Pero esto Tiene 4 Ah Da igual La noticia Que sea Los que se quejan Por pagar 10 euros ¿Vosotros trabajáis gratis? Ah que si Trabajáis gratis No trabajamos gratis Pero jugamos en PC Donde se actualiza Si el equipo No tengo que pasar Por caja Para mover La configuración gráfica Dentro de 10 años No podréis jugar A lo mejor Imaginaos Imaginaos que Tienes un ordenador De 2000 ¿Vale? De 2010 Y queréis jugar Recibe el 4 Vendéis la tarjeta gráfica Vendéis vuestra Vendéis la tarjeta gráfica Os compráis otra Vendéis la tarjeta de sonido Os compráis otra Vendéis la memoria RAM Y compráis otra Vendéis lo que tenéis En la torre Y luego Con lo que saquéis Lo compras Lo pones en la torre Ya tienes un ordenador Nuevo ¿Por qué? Porque tienes una tarjeta gráfica mayor Tienes más memoria Tienes más todo ¿Vale? Ahora remasterizar Y solo retocar Just en el menú del juego Claro que sí Imaginaos en el Halo PC En fin Precisamente El primer Halo Lo remasterizaron gratis En la Masterchef Collection Y es un cambio gráfico notorio ¿Qué bien has apuntado? Está intentando reírse Las utilidades de Playstation No vienen principalmente De la venta de consolas Ni de juegos Sino de su margen De ganancia De los juegos vendidos Por terceros Sony es la que Te tiene que convencer De comprar una Play 5 Si tu competencia directa Lo hace gratis Luego miras Que compañía externa Con una fracción De tu presupuesto También lo hace gratis La que sale mal parada Es la que cobre 10 euros ¿Qué tragaderas tienes hermano? ¿Cómo te gusta Que Sony te haga comer El pene? ¿Vale? Vosotros usuarios De Playstation Coméis pene Y os medan encima ¿Vale? Os medan encima ¿Vale? Por aquí Es por el sí Es dorado Pero no es champán ¿Vale? Y aquí En fin Agüeo 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 hay que defender Lo indefendible Siempre y cuando sea De mi compañía favorita Jaja Madre de Dios Por eso Pero eso sí En la noticia de que Vibor es el primero En ir a tirar mierda No sé a quién soy De la verdad Tú justifica cualquier cosa Que te cobre Sony Es para salvar la industria No Si hay que dejarse De que los juegos Cuesten Y que no sean gratis Sabiendo oficialmente El dump El dumping ¿Vale? Escorchas ¿Estamos de acuerdo Que usamos modos Del mismo mod? Un segundo